Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Invitan a Angolinos a participar de Proyecto Más Bosque. Diputado Jorge Ravgel catalogó gobierno de Porich como el más violento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos informando como todos los días en Hora de Noticias. La Corporación Nacional Forestal realizaron una charla personal de fomento productivo sobre el Proyecto Más Bosque. Iniciativa que consiste en convertir un bosque exótico a un bosque nativo. Lo puedan hacer a través de este proyecto, dentro de otras iniciativas. Así también a la vez combatir el cambio climático que afecta a nuestro planeta. Sí, fue un proyecto que se vino a presentar a los funcionarios de FAO, que es el Proyecto Más Bosque, que viene en relación directa con lo que es la reforestación y regeneración de bosque nativo, protección de fuentes de agua y otras iniciativas que se pueden hacer mediante este proyecto. Y como unidad de fomento productivo participaron ustedes justamente que tienen el contacto con los campesinos. Exacto. Se hizo con nosotros como funcionarios de fomento para hacer el nexo con los productores y los potenciales usuarios de este proyecto. ¿Estos son los proyectos que se postulan para recursos? Son proyectos más que nada para hacer obras o implementar obras en los previos de los agricultores. No vienen recursos, digamos, monetarios para ellos, sino que, por ejemplo, si una persona quiere hacer, no sé, una regeneración o reconvertir su bosque exótico a bosque nativo de nuevo, lo puede hacer presentando su proyecto a las FAO. Claro, pero ellos son los que financian estos principios riesgos. Ellos financian y, por lo general, si la persona es beneficiada, se va a licitar la contratación de las obras y el productor al final no va a hacer prácticamente lo que tiene que hacer es dedicarse a cuidar lo que se va a hacer ahí. Y tiene que ver justamente con esa línea, el tema del bosque nativo. Bosque nativo, sí, básicamente el bosque nativo, protección de fuentes de agua. Es una iniciativa muy buena para nosotros, muy interesante por todo el tema del cambio climático y que viene a mitigar un poco esas cosas. Porque vienen también obras de conservación que se pueden hacer, pero, como les digo, es todo concursable. Es concursable. ¿Hay alguna cantidad de cupos disponibles para comunas, por región, por provincia? Son cupos regionales. Nosotros le hicimos la consulta a los funcionarios de FAO y no hay cupos, pero sí una cierta cantidad de metas que tienen que cumplir de aquí al 2026. Y de recursos también que van a involucrar el proyecto. Exacto, sí. El fiscal de alta complejidad, César Chívar, confirmó que ordenó el desalojo de las termas de Tolhuaca, en la comuna de Curacautín, predio de propiedad de la familia del constituyente Fuad Chaín, que durante esta jornada, de este lunes, fue tomada por comuneros mapuche, integrantes del LOF Pidenco y Radalco. Es que la Fiscalía tomó conocimiento de este delito de usurpación dispuso por escrito a carabineros de dicha localidad para que realicen el desalojo solicitado expresamente por la víctima. Se despachó una instrucción por escrito, tal como mencioné, en horas de la mañana, cercano al mediodía, y esperamos el resultado de dicha diligencia encargada a funcionarios de carabineros. ¿Este desalojo debería realizarse en situación de flagrancia? Efectivamente, tenemos un plazo de 12 horas de ocurrido el delito. Sin embargo, la Fiscalía, al tomar este conocimiento, al tener contacto con las víctimas, despachó por escrito dicha instrucción. Siguiendo con otras informaciones, el diputado de la bancada de Renovación Nacional por nuestro distrito, Jorge Radgel, catalogó como el inicio de gobierno más violento de todos desde la vuelta a la democracia, el del presidente Gabriel Boric. Así lo dio a conocer el parlamentario en una conferencia de prensa desde el Parlamento. Este es el inicio de gobierno más violento después de la llegada de la democracia. Siempre existía una especie de luna de miel, que en el caso del gobierno del presidente Piñera último, duró incluso más de un año, y acá la violencia empezó desde el primer día en el tema de la región de Araucanía y de las zonas vecinas, lamentablemente. Y el segundo aspecto a considerar es que existe una declaración de las Naciones Unidas que justamente insta a los países miembros a poder considerar dentro de su trabajo a los pueblos originarios y reconocer de alguna manera sus demandas. Pero su artículo 46 señala que esas demandas no pueden llegar a pedir la subdivisión o independencia de determinados sectores para ser administrados por estos pueblos indígenas. Hoy día llama la atención que estas organizaciones piden la incorporación de las Naciones Unidas. El gobierno, por un aspecto no cierto, lo considera, pero respecto de recomendaciones y de normativas que son absolutamente incompatibles con lo que hoy día se está realizando. Quisiera saber de qué manera el gobierno va a compatibilizar y estas organizaciones que existen exigen la intervención de las Naciones Unidas, esa declaración que hoy día existe y que está suscrita por las Naciones Unidas, donde Chile es parte. A petición de la Fiscalía, personal de la Policía de Investigaciones concurrió a la parcela número 8 del Alto Relún de la comuna de Lumaco para así realizar diligencias a un incendio que afectó a una bodega. Personal policial señaló que en el lugar no se encontraron evidencias balísticas ni lienzos. A petición de la Fiscalía de Primeras Diligencias e Instrucciones Araucanía, se concorreta al predio la parcela número 8 del sector Alto Relún de la Comuna de Lumaco, a fin de realizar las primeras diligencias por el delito de incendio, el que afectó a una dependencia destinada a bodega. En el trabajo del cierto suceso no fue habido evidencia balística ni lienzos adjudicatóricos, por el cual se encuentra todavía en materia de investigación el origen del incendio que afectó a esta dependencia. Angol se mantiene en 50 casos activos de coronavirus aproximadamente, cifras que son bastante positivas para nuestra comuna, ya que podríamos avanzar en el plan paso a paso del gobierno, permitiendo el aumento de aforo a pesar de estas cifras. El llamado es a continuar cuidándose y a vacunarse con sus dosis correspondientes. Hemos ido disminuyendo paulatinamente semana a semana. Hoy tenemos 12 casos nuevos, un total de 59 casos activos en la comuna, lo cual ya nos deja en muy buen pie, incluso para pensar que podemos avanzar en fase. ¿Ahora se debe al comportamiento de la gente o que también ha ido bajando a nivel nacional las cifras? Se debe al comportamiento a nivel nacional. Responde también a los porcentajes de vacunación y a que las personas hemos aprendido un poquito a convivir con el COVID y cómo llevar a cabo las medidas de autocuidado. ¿Deberíamos avanzar a fase 4? Con estos números sí es probable que avancemos a fase 4. ¿Ahora por estos días no han estado entre 10 a 15 casos diarios, que es algo medianamente normal? Exactamente, no hemos tenido pic de casos nuevos, lo que nos ha mantenido con los casos bajos a los 100 activos, que es lo que siempre buscamos comunalmente. ¿También han bajado las consultas de toma de PCR en los diferentes puntos de la ciudad? En los servicios de urgencia la consulta se mantiene más o menos estable, los tiempos de espera también asociados a que han aparecido otros virus respiratorios y también otras patologías por las cuales consultar. ¿Y los operativos cómo han dado? Los operativos hemos estado bajo en la consulta, bajo 10, 20 casos diariamente de las personas que se acercan a estos operativos a consultar. Por lo mismo, se suspendió la clínica móvil que se estacionaba al costado del Sur Alemania, donde se tomaban PCR de lunes a viernes. Hoy ya no contamos con ese apoyo, solo contamos con los SPAM que están testeando a las personas alerta COVID, los sospechosos COVID o que tienen síntomas deben acudir a los servicios de urgencia de nuestra comuna, SAP, USAR o Hospital. Y nosotros contamos con los operativos de Ceremi que se ha dado la tónica en la última semana y esta semana igualmente va a ser de esta manera, que va a estar el día jueves en la delegación presidencial de Mayeco, sábado y domingo, atrás del Sur Alemania por calle Salem. Correcto. ¿Y el que se terminara el móvil que se tomara los PCR en el Sur Alemania justamente por la baja demanda? Bueno, no solo por baja demanda, influye, pero también es porque esta es una clínica móvil odontológica, por lo tanto va a retomar sus funciones para lo cual está destinada. Respecto al tema de la vacunación del COVID, Jimena. Esta semana estamos vacunando en nuestros dispositivos habituales, en Michigan 446 y en el gimnasio municipal, a las personas de primera y segunda dosis que no hayan iniciado o completado su esquema, a las personas que les corresponde su tercera dosis y que hayan sido vacunadas con su segunda dosis hasta el 28 de noviembre. Las personas con cuarta dosis son las que se administraron su tercera dosis hasta el 3 de octubre. Por lo tanto, avanzó el calendario una semana más y la invitación es que las personas puedan acudir a realizar esta vacunación que nos permite también realizar nuestras labores de forma segura. Además, estamos con Campaña Influenza, la cual está siendo llevada a cabo en una sede ubicada frente al Jardín Bambi, en calle Buster con Israel, en Huayquén, y tanto eso es en Alemania como en SESFAN Piedra del Águila, en el gimnasio municipal. Recordar que Influenza son para el grupo de objetivos, que son embarazadas, los niños desde los seis meses hasta quinto básico, las personas adultos mayores o con patologías crónicas, algunos trabajadores públicos, personal de salud, personal que trabaje con avícolas, entre otros. ¿La persona que va a vacunarse contra el COVID lo puede hacer contra la influenza en el mismo momento, en el mismo lugar? Las personas pueden realizar la coadministración de ambas vacunas, no está contraindicado, está permitido así desde el mensaje. Y con esa información estamos finalizando la entrega informativa que hemos preparado para hoy. Eso es todo en cuanto a noticias. Gracias por escucharnos, por vernos. Hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.